Aplausos No sé, no sé cantar No sé, no sé de mí Las puertas se me cierran No sé, no sé vivir Un despertar sin sol Es mi mañana sin luz y tú no estás No sé, no sé, no sé No sé, no sé qué hacer Hasta morir Sin ir hasta encontrarte o desistir Un despertar sin sol Es mi mañana sin luz y tú no estás No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Aplausos Aplausos Aplausos